¡Compadre! La noche que yo fui a una fiesta, estaba Rosita y andábamos dos Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me depreció Mi Rosita no quiso bailar, mi Lolita no quiso bailar Mi Mariana no quiso bailar, mi Chabela no quiso bailar Báilale bonito compita, disfrútenla La noche que yo fui a una fiesta, estaba Rosita y andábamos dos Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me depreció Una noche que yo fui a una fiesta, estaba Rosita y andábamos dos Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me depreció Mi Rosita no quiso bailar, mi Lolita no quiso bailar Mi Mariana no quiso bailar, mi Chabela no quiso bailar Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me depreció Una noche que yo fui a una fiesta, estaba Rosita y andábamos dos Y con ganas de bailar con ella, por lo pronto a mí me depreció Mi Rosita no quiso bailar, mi Lolita no quiso bailar Mi Mariana no quiso bailar, mi Chabela no quiso bailar Y con ganas de bailar, mi Chabela no quiso bailar, mi Jordi no quiso bailar, mi Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!